El club atlético belgrano es un club deportivo con sede en el barrio Alberti, de la ciudad de Córdoba, en Argentina. Fue fundado el 19 de marzo de 1905 por Arturo Orgaz y recibe su nombre en honor al general Manuel Belgrano, que fue el creador de la bandera argentina. Se lo conoce principalmente por su equipo de fútbol que juega en la primera división argentina. El color que lo identifica es el celeste con detalles blancos, con los cuales fueron diseñados el escudo y el uniforme deportivo que hacen alusión a los colores patrios. Su estadio es el Julio César Villagra, popularmente conocido como, el Gigante de Alberti, que se encuentra ubicado en barrio Alberti, en la zona céntrica de la ciudad de Córdoba, y cuenta con una capacidad para 30.500 espectadores aproximadamente. Su actividad futbolística comenzó en 1913, siendo parte de la Liga Cordobesa de Fútbol donde disputó sus primeros campeonatos organizados, y hasta la fecha de hoy, es el equipo cordobés más ganador, junto a talleres con 27 títulos. En 1968, accedió a los torneos nacionales de la EAFA, tras ganar el campeonato regional de manera invicta, y en 1986 se coronó campeón invicto del torneo regional 1985-86, la única edición que otorgó un título de campeón a su ganador. En la actualidad, registra 28 participaciones en la primera división y 15 en la segunda división. Su momento de mayor trascendencia mundial. Fue a mediados de 2011, cuando ascendió nuevamente a la máxima categoría, al derrotar en la promoción Arivar Pleite. Tras ese logro, se consolidó de tal manera en la primera que salió cuarto en el Apertura 2011 y tercero en el inicial 2012, con el mérito de igualar en puntos, en ambos casos, al subcampeón, aunque con peor diferencia de gol. Con esta última campaña, al cosechar 36 puntos, se transformó en el equipo de Córdoba con la mejor campaña realizada en la historia de los torneos cortos. Su clásico rival es Talleres, con quien protagoniza el Clásico cordobés, con 393 partidos disputados, contando partidos oficiales y amistosos, y cuenta con una leve ventaja a favor de Belgrano en el historial. También tiene rivalidad con Instituto con quien disputa el segundo clásico más importante de Córdoba. Belgrano es el tercer club indirectamente afiliado en jugar Copas Internacionales y junto con Talleres, el que más Copas Internacionales jugó en Córdoba. En julio de 2014, la consultora brasileña Pluri realizó un ranking de los 60 clubes que más público llevaron a los estadios como local en todo el continente americano en la temporada 2-0-1-3-14. Belgrano se ubicó en el puesto 20, el octavo en Argentina, con un promedio de 23.225 espectadores por partido como local. Conjuntamente con el fútbol, se practican en el club otras disciplinas deportivas como básquet, voleibol, natación o hockey, entre otros deportes. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.